Porque está la mierda esa ahí, el cajón ese. Que si no ya yo estaba en la calle. ¿Qué cajón? La puerta esa. Porque el presidente del gobierno ha dicho que tenemos que estar en casa 15 días más. Me cago en los muertos del presidente. Hijo de la gran puta. Que esté con la mujer y los hijos. A ver si está ahí y tiene cojones. En casa hay que ver que me van de algo. Que es que me da un susú y muera, al carajo, bepa. Eso, ¿cómo se llama? Prisionera. Estás confinada. Estoy prisionera. Que no es lo mismo. Estás confinada. Bueno, ¿sabes? Lo que tú digas. Y esta, y tu mujer está confinada también. El coño de ella. O anda que no anda nada. Y no se está poniendo gorda la casilla. El presidente del gobierno ha dicho hoy que tenemos que estar 15 días más en casa. Bueno, me voy a quedar. Los muertos del presidente, hijo de puta. Si es que lo ha dicho el presidente. Por ello me los compraste, no sé, me los compraste. Y mi mamá compramos cereales. De ella. Y después te dije que Rodríguez lo comió, ¿no? Y me comí, ¿qué hará es? Trae dos bolsas y yo me comí como mucho. Papá. Dice que le está al tajo. ¿De cuál? Quiero una salda. Para que le den por culo la salda de ella. Yo te digo una cosa. Como tú insultes a mis hijos, te voy a coger por los pelos. Papá. No, no, yo no me... Yo puedo salir contigo. Solamente podemos ir una persona. Bueno, Tito. Me vas a mandar, Tito. Que tengo depresión. Y me duele aquí muchísimo. Déjame irme para mi casa, así que yo que la tengo ahí en la iglesia mayor. Bueno, dile a la gente, ¿tú qué opinas del coronavirus este que está ahora tan de moda? ¿Qué? ¿Qué opinas del coronavirus? Yo qué sé, a mí no me diría eso, a mí. Yo qué entiendo de eso. Pero ¿por qué estamos...? Que le den por culo. Que le mueran todos. Pero si no se puede salir a la calle. ¿Quién hay ahí? Y le dicen. Estamos en todo chula ese. Maricón o maricona. Que le den por culo el que está de cuarentena. A ver que se muera. Uno menos. De cuarentena. A ver, ¿eso qué? ¿Cuarentena? Claro. Caramba. Así que yo como... Alguien por la calle. Sin perro. Ah, no, que va a tirar la basura. ¡Rosa! Que te van a coger el coño. Señora, que esa tía lleva el coño al aire. Y el perro abajo en las patas para que no lo veas. Ojalá que te va a tirar un mochave que te va a desviar el soso. ¡Rosa! ¿Cómo tiene el soso? ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, no, 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 no! ¿Te gusta cómo me está quedando el pelo? Ay, ¿sabes cómo está el niño? A veces uno de esos de la ETA. Te he traído un chocolatito de Turquía. ¿Lo quieres? No, yo ahora el chocolate así yo estoy como para chocolate ahora. Te lo pones tú en la pizza, te lo esbarra en la pizza. O si no yo me lo esbarro en el rojo. ¿Eso qué es? ¿Té de Turquía? No, 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 yo no quiero nada, tío. Me hubiera traído un tío bueno. Haciendo dos o tres... ¿Un turco? Un... Dos o tres follazos. Venga, venga, mira, ahí está en la buena. Perdón. ¿Tú sabes lo que es esto? Un kilo. Ya te lo vas a tomar tú. Con la mierda tío. Que no me dejes más cosas nada de esta, niña. Que no puedo, niño, que tengo fatiga. Que tengo mucha fatiga, niña. ¿Cómo te lo tuve así? No te lo pones en la poda. Y no es culpable. Porque tú lo dices. Lo dice el presidente del gobierno. El presidente del gobierno. O tú andas a ver al presidente de mierda, que es el que esté, ahora me escuchará, presidente de mierda, eh, y le diré, usted de qué se va a dar, robando, por aquí, de aquí, de aquí, robando, ¿no? Y nosotros allí, como un alma en pena, que quiere ir ya a tomar por culo, perro, ratero, asqueroso. Verá tú cualquier día la que se va al más bien. Que el presidente del gobierno lo hace por tu bien. Porque si salimos a la calle... Por culo al presidente, a ti, y a todos ustedes. ¿Qué gana tengo de salir para dormir? ¿Qué gana? No, no te rías, ¿vale? Que me puede dar un infarto. Que me lo avisa el médico. Ven conmigo el lunes, el médico. ¿Verdad? Que te va a enterar. Que no podemos salir. Sí, yo sí puedo. Porque soy malita. Y tengo esa ventaja. Además, estar en casa es lo mejor que es para ti, porque no te vas a matar. No quiero, no quiero casar. Esta casa no la quiero ver ni muerta. No quiero verla. Y a esta gente, mucho menos. Entonces, esa tía deja la comida ahí, ¿no? Es tuya, te la tengo que dar yo. Ah, que me la tiene que dar. Ella no me la da. ¿Por qué? Porque tiene que estar frío y se la va a comer. Ella por el coño. Te la ha preparado. Con todo el cariño. Sí. Y me la trata así. A ti todo el cariño. Estas tías son más falsas. Hijo de la rega. A mí me han robado un alto dinero. En mi jefe. Por eso quiero que me haga una gabe. No escupa. Yo voy a escupir los cordeles. Se los ponga ella en el coño. Que se van frías, que no los quiero. Y ahora el niño está ahí, el gordo, que lo va a coger tú. El niño. No te pongas ahí. Vete, niño. Que te ponga con el niño. Que te va a dar. Que eres un guarro. Tita. Asqueroso. Tita, que ya... ¿Quién es? Esther. Tú, vete. Y contájate el coño. Guarra asquerosa. Eh, eh, tita. Por favor. ¿Pero quién es? Esther, pero que es nuestra amiga. ¿Dónde va? No te vayas a soltar a la lengua. Yo no sé quién es. No, tú se lo tengo de broma. El día que tú me decías de la calle. Pues hasta dentro de un mes aproximadamente no podemos salir de aquí. ¿Pero tú qué sabes? Lo ha dicho el presidente del gobierno. Lo de la gran puta del presidente, mamón. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Mira, no me puedo ni mover. ¿Qué te ha hecho? ¿Todo te molesta, eh? Sí, que yo que estoy sentado en todo el medio. Hoy está tú fatal, eh. Fatal no estoy siempre. ¿Qué no quiero estar aquí? Tenemos que estar todo el mes de aquí. Una mierda pa' eh. Una mierda pa' eh. Vamos, que voy y soy capaz de ir. Fíjate. Y me ha dado el niño a todo esto. Que no hables de mis hijos. ¿Pero por qué? Que no hables de mis hijos que me da mucho coraje. Que los niños no te hacen nada. Sí, sí, me hacen mucho. ¿No te han hecho nada? Tú no lo ves o te haces tonto. Y no te hagas tonto porque un día aquí va a haber algo, eh. Que Rodrigo lo que te hace es gastarte una bromita nada más. Que no quiero ver al niño ese. Que huele mal, tito. ¿Por qué no lo baña? Y tú ese niño no se baña. Anda que te va a entrar. Mira. Uno, eso, que ya verá. Mira, tita. Sí, sigue, sigue. ¿Cómo va? Y ahora a ti. No, no, a mí no. No, no, a mí no. Te lavas, cojanos. ¿Por qué me pongo yo aparte de ti? Porque eres muy guarros. Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, tito. ¿De qué tienes una mona que eres de esa, tita? Tú me ves una tía joven. Joder. Ese tía parece más joven. Tita, ¿por qué habla así de Feli? No, no, pero si yo la aprecio mucho y ella a mí. Pues Feli es muy guapa, eh. Y no tengo tantas ropas. Tiene que comprarme ropa, de verano. Cuando pase el confinamiento nos vamos a comprar ropa. ¿Cuándo vamos a ir? Cuando pase el confinamiento nos queda... Y eso es cuando... Cuando diga el presidente. Me cago en los muertos del presidente, tito. Y su puta madre. Tú sabes que el presidente usted va a escuchar, te va a decir algo, eh. Ay, me da igual, tito. Estoy ya de presidente. Y de eso, hasta mismo, coño. Que me cuse. Me den por culo. Con lo linda que es la y guapa. Tito, siempre se va muy bueno. Y lo malo se queda aquí, así de puta, dando por culo. Tú vienes a lo que hay ahí, tito. Las niñatas esas ahí, eh. Tita, que no hables, que no hables de mis hijos. Que me da coraje, que se creen dueñas. Que no hables de mis hijos. Mis hijos son dueños de su casa. Igual que tú también. Vivimos todos juntos, somos una familia, ¿no? No, no, ya no tengo aquí nada. Es que no es necesario. Pero es que muchas veces, tito. Mira, yo solo... Y a casa, me amanece con el jarrón, ese. Que es que la odio, tito. La odio, tito. A mí que no me traiga más jarrón, porque se lo voy a tirar ahí delante de ella en el coño. Y yo que no sabía lo que es jarrón ese. Que asco, tito. El jarrón. Ay, que asco, el jarrón. ¿A mí? De mi hijita. Que se lo estoy contando. Pero a mí es a la que tú me has tirado por el suelo. No, yo no... Como me lo tengo a mirar a la cara. Pues, se pone a acusar, tito. Esa es una falta de... Tú no sabes que es una falta de... Ay, que estoy aquí al lado. Te he escuchado porque es que estaba aquí al lado. Ya, porque yo no estoy hablando de 10, mucho menos. Ay, bien.